A ver, señores, esto dice Municipalidad de Chisca, y hemos venido a servirles a todos. Su bienvenida a Chisca, le entregamos a nosotros. No se pongan con Chisca, señores. No queremos que se pongan con la chisca, cuando pasa a matricular de atlijo, ¿puede reemplazarle otra? Entienden, quiero que ustedes me entiendan. Pero nosotros también nos buscan victoria cuando nosotros traemos a una persona. Tiene que ser de chisca. ¿Para qué llaman a todos? ¿Para qué llaman a todos? No hubieran venido. ¿Para qué llaman a todos? ¿Para qué llaman? ¿A qué llaman? No hubieran llamado. No hubieran dicho acérquense. ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿De canto a canto a se llamar? ¿Para qué? ¿A con qué intención han venido? ¿Por un nuevo? ¿Por un tiro? ¿Por un tiro? ¿Por un barrio? ¿Para qué llaman? ¿Por un tiro? ¿Por un tiro? ¿Por un viradá? ¿Por un tiro? No hubieran llamado miedo. Más información que se perdió. No hubieran medicamentos, no hubieran que parar. ¿No hubieran que hacer a estos títulos? ¿Por un tiro? ¿Por un tiro? ¿Por un tiro? ¿Por un tiro? ¡Suscríbete al canal!